Este 8 de abril ocurrirá el eclipse solar total que será visible en México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En Nuevo Laredo se tendrá una visibilidad parcial estimada de un 98%, todo parece indicar que se tendrá un cielo nublado o parcialmente nublado, sin embargo las condiciones pueden variar. Ante este fenómeno astronómico, la Dirección de Protección Civil recomienda lo siguiente, no observar a través de lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas. Lo que sí se puede utilizar son lentes especiales para eclipses, pero es necesario asegurarse que cumplan con la norma ISO, de no ser así, pueden dañar sus ojos. Se puede observar el eclipse con filtros para soldar del número 14. Aún utilizando un método seguro, se debe evitar mirarlo por más de 30 segundos. Piden asegurarse de que los menores de edad siguen las indicaciones.